A ver, pasamos a la segunda ronda. ¿Se saludan, por favor? Muy bien, suerte a todos. Comiencen, comiencen. Ey, ey, hermoso, deja que primero mueva él, ella. No, no, es ilegal eso. Ey, ey, ¿dónde estaba ese peón? Bueno, entonces todavía no le sabes, bueno. A ver, ¿tú sigues? ¿tú sigues? Espérate, 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 no digas nada, mi amor, no digas nada, ella solo, él solo lo tiene que decir. Muy bien, muy bien, no hay que decir, no hay que decir. ¿Qué vas a hacer? No, no hay que decir. Ey, ey, ¿para qué era eso? ¿Para qué era eso? ¿Para qué era eso? La dama, ¿dónde caminaba? Ya te está diciendo tu hermana, ¿dónde está el jaque? Nadie, nadie se oja que. Ahí, ¿cómo se dice? Jaque mate. ¿Cómo? Jaque mate. Aquí es jaque mate, porque el rey no puede salir. Nomás que te voy a decir una cosa, tu hermano te ayudó, ¿verdad, mijito? Entonces, ahora tú cámbiate para acá y él así. Muy bien. No, mira, juegas con ella. Ey, ponte ahí con ella. Ey, con ella. Y ella, y tú al revés, póngase al revés. Ajá. Muy bien, muy bien. Ey, ya movió. Ya moví. Empiezale. ¿Cómo van? Sin miedo, sin miedo. Es que está muy chiquito el espacio. ¿Qué se dice? Sácalo, ¿qué se dice? Jaque mate. Jaque mate, muy bien. ¿Tú le dijiste a él que moviera esos? ¿Tú le dijiste a él que moviera estos, tú? Sí. ¿Sí? Ah, bueno, entonces ahorita era para que, era que no se tenía que decir. Ya. ¿Ya? Y no es cierto. Aquí te faltó sacar el alfil. ¿Otra vez entonces? Ah, no, no, ya. Ahora tú, acá, vete para allá. A ver, tú, ponte para acá y le enseñas a él. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.